¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Tana Usu, pero me puedes llamar Tana, como Montana. Así ya no se te olvida. Este es Harvey, que me acompaña en todos mis proyectos y hoy te vengo a hablar de uno nuevo. Finger School, tu portal de guitarra acústica en español. Ya estás un pasito más cerca de formar parte de una comunidad entusiasta de la guitarra. Nuestros pequeños ninjas, ¡Wassup! están trabajando a sol y a sombra para construir una plataforma, Finger School, que va a servir para estudiantes de todos los niveles e incluso para profesores que quieren enseñar música a través de la guitarra. Y estas son nuestras secciones. 1. Guitar Gym. Aquí vas a encontrar ejercicios que te van a acompañar durante toda tu vida de guitarrista y lo vamos a enfocar desde una óptica ergonómica y saludable, poco a poco, a tu ritmo. 2. Desencriptando el mástil. Si te sacan de las primeras posiciones, de la quinta y la sexta cuerda, tienes que pararte a pensar que no te estás tocando. Pues no te preocupes porque en Finger School tenemos un método e incluso juegos para ayudarte a mejorar en ese ámbito. 3. Lupe, 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 lupeando. El pedal de lupe es una herramienta estupenda que te puede servir como libreto de apuntes para acompañar tú solo, para construir capas de un tema que estés creando, pero sobre todo para impulsarte a hacer cosas de una manera rápida, inmediata. Te vamos a enseñar a utilizarlo y a crear tus propias composiciones con él. 4. Escalada. Sigues utilizando siempre los mismos patrones de confort a la hora de improvisar. ¿Te gustaría tener herramientas para hacer las escalas un poquito más fluidas? Aquí te sacamos a pasear por todas las tonalidades y lo hacemos poquito a poco en Finger School en la sección de escalada. 5. Finger Style. ¿Preparado para utilizar tu guitarra como una herramienta totalmente diferente? Slap, percusiones, armónicos, afinaciones alternativas, todo lo que necesitas para comenzar con el Finger Style y para desarrollarlo hasta el nivel que tú quieras. 6. Groove Session. ¿Estás cansado de acompañar siempre igual? Garrean, 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 garrean. Si no, no te preocupes. Hemos cogido patrones de batería con mucho groove, que está muy guay. Y los hemos adaptado a la mano derecha para que suenen tus acordes completamente diferentes. ¿Era así una vez? Cántame un cuento es la última sección que tenemos lista de momento en Finger School. Destinada a profes que están cansados de buscar y no encontrar recursos de calidad en internet. A mí también me pasaba y me los inventé. Vas a encontrar cuentos y canciones para aplicar con la guitarra en tus clases de música, ya sea en la escuela de música o en coles para practicar y enseñar con niños. Si quieres estar al día de las novedades de Finger School, por aquí te dejo una dirección donde podrás suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!